Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Norberto Ronquillo. Este es un caso que me pidieron muchísimas veces, especialmente en los últimos vivos que hice, en los últimos directos. Así que vamos a hacerlo de una vez. Les advierto que esto es increíblemente largo, así que diría que se acomoden un poco antes de empezar a verlo. Aparte de todo esto también, quiero decir que no está completo, es decir, todavía todo esto no terminó. Estamos yendo hacia una resolución, es decir, probablemente llegue a estar resuelto en algún momento, pero no lo está ahora. Así que les advierto eso, es largo y encima se va a volver mucho más largo. Solo para que se den una idea. Así que probablemente tengamos también una actualización, así como vamos a hacer con el caso de Fernanda Maciel cuando salga más información. Imagínense todo esto, tenemos muchísima información y también muchísimas sospechas, muchas actitudes extrañas de parte de la familia. Así que estén atentos y espero que les interese el caso, más que nada para resaltarlo e insistir en que se resuelva de una vez en que la justicia y la ley actúen rápido. Así que bueno, acá arriba tienen mis casos, la lista de reproducción de casos que tengo del canal por si quieren ver más. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren hablarme por ahí, si quieren mandarme casos para hacer o si quieren estar actualizados con todo lo que está pasando con el canal. Aparte de eso, recuerden que vamos a hacer historias paranormales, así que si quieren mandarme pueden hacerlo también por ahí. Sin nada más que decir, comencemos. La persona que están viendo en este momento es Norberto Ronquillo Hernández, nacido en 1997 en México, en un pueblo llamado Meoqui, una comunidad ubicada a las afueras de Delicias, Chihuahua. Sus padres eran Norelia Hernández y Norberto Ronquillo, padre. Creció con ellos y su hermano Aaron Ronquillo en Chihuahua. Para el momento de los hechos, Norberto tenía 22 años y ya no vivía con sus padres, sino más bien con sus tíos, ya que se había mudado para seguir la universidad. Él iba a la Universidad del Pedregal en la Ciudad de México. Él había estado estudiando durante años la carrera de Mercadotecnia Internacional. Y para el momento de los hechos, faltaban días para que terminase, faltaban días para la graduación, ya había terminado. Él de hecho había preparado todo, había sido una de las personas en verificar dónde se realizaría el acto, todo lo que tenía que ver con esto. Había sido una de las personas en planearlo y de hecho ya se había sacado fotos con su manto, es decir, la túnica que usarían y el gorrito. Es decir, estaba muy cerca de celebrar esta nueva etapa de su vida, estaba a días de simplemente terminar la universidad. Norberto era descrito como un joven sano, muy amiguero, al parecer una persona muy social y alguien a quien le gustaba mucho bailar, según su madre. Una de las grandes cosas por las cuales se lo recuerda Norberto es por haber sido ayudante en las tareas de rescate del día 19 de septiembre del 2017. Este fue el día en el que en la Ciudad de México ocurre un gran sismo, así que él fue uno de los participantes en el rescate de estas personas. De hecho, el Centro de Acopio Civil publicó el siguiente mensaje respecto de Norberto. Él es Norberto, un chavo que estuvo al pie del cañón apoyando en el sismo del 19 de septiembre. Él es parte de nuestra familia y merece regresar a casa. Ya pueden ver más o menos lo que pasa en este caso y también lo muy apreciado que era este joven. Norberto vivía con sus tíos y su primo Osvaldo y aparte de todo esto, él tenía una novia llamada Jessica Rosenfeld. Un tema que será importante casi al final del video va a ser que él tenía también una exnovia a la cual llamaremos Yuri N. A quien había conocido en la universidad, pero que de últimas se fue, quedó solamente un semestre creo, y siguió su vida en otro lugar. Más tarde hablaremos de ella. El caso en verdad es reciente, así que no tenemos demasiados datos acerca de su vida o quiénes eran las personas que lo rodeaban. Solo sabemos que era muy de tener amigos, muy de salir. Al parecer se llevaba bien con su familia, al parecer. Y se había mudado a la Ciudad de México a completar la carrera, cosa que estaba por hacer. Así que hasta acá llega su biografía. Así que pasemos a los hechos. Dos días antes de su graduación, el día 4 de junio del 2019, Norberto Ronquillo desaparece. Pero desaparece por muy poco tiempo, desaparece unos 9 minutos. O al menos esos fueron los minutos en los cuales nadie supo nada de él. Verán. Era de noche, Norberto estaba saliendo de la universidad, eran las 9 y 32 pm. E iba en el auto de la facultad como pueden ver en estas imágenes. Ahí se lo puede ver en el estacionamiento. Está en su auto blanco, se lo ve también con el celular. Es exactamente a las 9 y media, dos minutos antes de que salga del establecimiento, que le manda un mensaje a su novia diciendo que ya se iba para la casa de su tío. Es decir, que ya había terminado su día escolar, que ya estaba todo. Y acá es donde desaparece por 9 minutos. Durante este tiempo, él no manda ningún mensaje, no llama a nadie y supuestamente estaba yendo para la casa de sus tíos. El tema es que a las 9 y 41 horas, sus tíos reciben una llamada extorsiva diciendo que habían secuestrado a Norberto. La llamada comenzó pidiendo 5 millones de pesos. Efectivamente, el mayor problema de todo esto, aparte de que es un secuestro, es que pasó en tan solo 9 minutos, que más tarde esto traería bastantes dudas acerca de lo que realmente pasó y quienes están involucrados. Y 32 se lo ve salir del estacionamiento y 41 la familia recibe la llamada. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba manejando y en algún lugar lo interceptan, lo sacan de su auto y se lo llevan. Los secuestradores llaman primero que nada al tío de Norberto, quien atiende y la llamada se corta. Lo llaman por segunda vez insultándolo, diciéndole que por qué cortaba el teléfono. Todo esto realmente con un montón de insultos al parecer. Y él, del susto, corta el teléfono. Es entonces cuando llaman a la tía de Norberto, quien atiende y actúa un poco más relajada, intentando realmente ponerse a discutir qué podían hacer para salvar a su sobrino. Es en este momento cuando le dicen que tiene que empezar a juntar los 5 millones. Y aparte, la tía declara que escuchó durante esta llamada a Norberto decir, ayúdame tía. Pasamos entonces ya a las 041 horas del siguiente día, es decir, del 5 de junio. El tío de Norberto y su hijo se dirigen a la fiscalía a hacer la denuncia por el secuestro. Mientras tanto, la tía estaba intentando hacer un arreglo para poder sacar a Norberto por menos plata. Es decir, intentaba hacer un arreglo menor a 5 millones de pesos. Y en un momento lo logra, así que llama a su esposo y le dice que cancelen la denuncia. Que la policía ya no se tenía que meter. Esto más tarde será cuestionado por la gente por qué cancelar la denuncia, cuando podían seguir simplemente por seguridad. La cosa es que deciden darles 500 mil pesos más algunas alhajas. Y es entonces a las 3 de la mañana que todo esto parecía que se iba a resolver. El primo de Norberto decidió llevar el dinero hasta el lugar donde indicaron los secuestradores. Así que ellos lo mandan por teléfono a un autolavado en la calle Calzada de las Bombas. Le dicen que estacione ahí, que baje del vehículo y que vaya al terreno que estaba enfrente, que tenía unas rejas y que lancé el dinero por encima de estas. Una vez que se completó este paso, lo llaman y le dicen que espere en un lugar especial que le van a entregar a Norberto. Ellos le dicen que se coloque en la avenida Piraña y Canal de Chalco. Osvaldo se fue hasta esta ubicación a la cual tardaba 10 o 20 minutos en llegar. Y se quedó hasta las 5 de la mañana, hasta como las 7 o una cosa así. Increíblemente, hasta esta hora de la madrugada, nadie apareció. Se quedó ahí con la esperanza de que por fin un auto llegara con Norberto dentro y que se pudieran ir, que pudiera terminar todo esto. Pero no fue así, Norberto jamás apareció. Y lo peor de todo es que estos criminales jamás se comunicaron nuevamente. Durante la siguiente parte que les voy a describir, hay una gran discrepancia entre algunos medios. Hay diarios virtuales que describen esto de una manera y otros que la describen de otra. Pero bueno, vayamos con la primera. Resulta que el auto de Norberto estaba a dos cuadras de la casa de los tíos. Es decir, su auto blanco estaba parado en la calle y las llaves estaban tiradas en la vereda. Resulta al parecer que el primo pasó por casualidad por este lugar donde ya había policías investigando. Todo esto de vuelta por casualidad. Y que aparte, se terminó llevando el auto. Es decir, él pasó por este lugar, habló con la policía, les dijo que era el primo, habló con un alto cargo, digamos, alguien por encima de las personas que estaban ahí. Y esta persona, por el teléfono, le dijo que se podía llevar el auto. A ver, primero que nada, aparte de la discrepancia que les voy a contar, hay un pequeño gran detalle que es que... ¿Por qué te llevas el auto? ¿Por qué le dejaron llevarse el auto? ¿Qué es evidencia? Este auto podría haber tenido grandes pruebas, huellas de lo que fuere. Y dejaron que una persona, que simplemente era el familiar de Norberto, se lo llevara. Pudo simplemente ir y borrar o intentar limpiar las huellas que había en el auto. Pudo haber tirado objetos que dejasen atrás los secuestradores. Es decir, no le puedes dar el auto a nadie. Es prueba de lo que está pasando. Ahora, lo que sí es verdad es que sí pudo haber sido una casualidad que el primo pasara por ahí. Ya que, como dije antes, el auto estaba como a dos cuadras de la casa de los tíos. Y el primo simplemente se dirigía a su casa. Es decir, no hay nada raro en esto. Aparte que está el hecho de que el primo declaró al principio que no sabía nada de lo que estaba pasando. Es decir, él iba a su casa y sus padres jamás le dijeron nada de lo que estaba pasando. Así que en ese momento no sabía por qué el auto de Norberto estaba ahí. Porque el auto que estaba manejando había quedado en el medio de la calle y las llaves tiradas. Lo cual me hace creer que si no te preguntas qué hace el auto de tu primo tirado de esta manera. Hay algo mal en tu manera de procesar información. No puede ser que veas el auto de tu primo y digas, oh, qué raro, me lo voy a llevar. Para mí es imposible. La segunda versión de estos hechos, que es la gran discrepancia que vi en algunas fuentes. Es que en realidad Osvaldo se estaba volviendo de haber pasado el dinero a los secuestradores. Y que fue a las 5 de la mañana cuando se encontró con el auto. Y que por eso la policía estaba ahí tan temprano. Y que aparte se lo llevó. Eso no cambia. ¿Por qué se produce esta discrepancia? Realmente no lo sé. No sé quién inventó cada parte. Pero me parece que la primera explicación es la que normalmente va a la cronología. Es la que más se ve. Así que vamos a seguir con esta. De que el primo llega sin saber nada de lo que estaba pasando. Y se lleva el auto. La cosa de todo esto es que los criminales jamás vuelven a comunicar. Es decir, ellos no responden jamás el teléfono de Norberto. Y de hecho lo apagan. Dado que a partir de este punto la familia no tuvo más noticias acerca de los secuestradores ni de Norberto. Se inició una gran campaña para encontrarlo. Más que nada también participando el rector de la universidad de Norberto. También declarando frente a las cámaras algunas cuantas cosas con respecto al caso varias veces. Fue vocero de la situación al igual que la familia. Intentaron hacer el caso lo más visible posible. La novia de Norberto comenzó a compartir fotos de él. Junto al hashtag de nos falta uno. En internet, en twitter, en instagram, en todos los lugares donde podía. Junto a la historia de lo que había pasado. Mientras, la familia iba puerta por puerta, lugar por lugar, junto a un montón de gente que se había sumado a la causa. Como dije antes, Norberto estaba a punto de recibirse de la universidad y había juntado bastantes amigos dentro de esta. Así que había bastante gente buscándolo dentro de la comunidad. Había muchas personas preocupadas por él. Es decir, gracias a todo este movimiento el caso definitivamente se hizo más visible. Sin embargo, el resultado fue de todos modos fatal. Mientras tanto, aunque la familia había cancelado la denuncia, es decir, no habían seguido todo el proceso. La policía continuó con la investigación y pronto llamaron a todos los familiares a dar testimonio de lo ocurrido la noche del 4 de junio y la madrugada del 5 de junio. Es entonces que se descubren estas cámaras que estaban en donde justamente habían dejado el auto de Norberto. Pero que una de ellas que apuntaba directamente al auto no estaba encendida, no estaba funcionando ese día. Y que la otra estaba dando para atrás del mismo. Así que no pudieron sacar nada de estas filmaciones. Que hubieran sido extremadamente útiles. Una vez pasado, el 6 de junio y la graduación transformada en protesta por parte de la universidad del joven. Comienzan a indagar en sus compañeros y amigos de clase para ver si alguien sabía algo. El 9 de junio del 2019, es decir, unos días más tarde, varias personas reportan haber visto una bolsa en un lugar, un lugar baldío con algunos cuantos arbolitos, que parecía tener un cuerpo. Se dice también que hubo una llamada anónima que dio a entender que definitivamente había un cuerpo en este lugar. Y que por esto fue una oficial a comprobar si la historia era real. Efectivamente, cuando llegó pocas horas antes de que se hiciera de noche, vio que había una bolsa, varias bolsas en realidad, que dentro tenían mantas y dentro un cuerpo. Todo esto atado con cables. Se había encontrado entonces supuestamente el cuerpo de Norberto Ronquillo en Xochimilco. Por cierto, no hay cámaras, no hay nada que pueda darnos una pista de quienes fueron desde el principio. En este lugar no había nada que pudiese revelar datos al respecto. La mujer espera entonces al ministerio público, quienes tardan dos horas en llegar, ya de noche, para comprobar qué le había pasado al cuerpo. Durante esta misma noche también comunican a la familia que se había encontrado posiblemente el cuerpo de Norberto Ronquillo para que fueran directamente a comprobar que esto era verdad. Así que la familia llega al lugar simplemente para decir que ese en efecto era su hijo Norberto Ronquillo. Lo pudieron identificar por la ropa que llevaba, unos botines color khaki, dos pulseras y un jean. Una vez realizada la autopsia se dio a conocer que Norberto había muerto por asfixia, alguien lo había ahorcado, pero que también presentaba huellas de tortura e incluso golpes en el rostro que le rompieron el tabique nasal. Más tarde se llevaría el cuerpo para que fuese velado en su ciudad natal. En efecto, para saber lo que había pasado, se hizo un examen forense completo. Con los estudios se concluyó que a partir de esa fecha, cuatro días antes Norberto había muerto. Es decir, no habían dejado pasar ni siquiera cinco horas para matarlo. Y se concluyó finalmente que mientras los tíos estaban entregando este dinero, él ya estaba muerto. De igual manera, todo esto tuvo una gran discusión de por medio. No es que se llegó a esta conclusión así de la nada, pero también hay que hablar del hecho de que solo se podían guiar por la descomposición que tenía el cuerpo. Que no había ningún dato certero de todo esto, pero que estaban bastante seguros de que Norberto había muerto esa noche y que probablemente a la madrugada ya no estuviera con vida. Como dije antes, el joven había sido partícipe de todo esto de la planeación de la graduación. Había sido aquel que comprobase algunos cuantos detalles, así que había ayudado mucho con todo esto y estuvo muy presente en la universidad una vez que se supo lo que había pasado. Se juzgó un poco al rector de la universidad por hablar acerca del tema apenas estuvo la graduación. Para algunas personas dijo demasiado muy pronto. Dijo que Norberto había desaparecido a pesar de que las autoridades no le dijeron que contara todo esto. Pero se defendió y también el padre Norberto defendió todo esto diciendo que realmente no sabían cómo proseguir con todo. No sabían qué se tenía que hacer, qué se tenía que decir y qué no. Lo que es verdad, nadie sabe exactamente qué hacer en estas situaciones y en ese momento simplemente estaban intentando encontrarlo y poder ayudar en lo que sea. Después de la misa en la cual se recuerda a Norberto, después de la graduación de sus compañeros, Norelia Hernández, la madre de Norberto, dice lo siguiente. Hoy es un día especial, Norberto está presente. Él fue de los organizadores de la graduación. Antes de lo acontecido fue a un baile de graduación para ver el salón y saber si les iba a gustar el ambiente. Hizo todo antes de irse, se fue bien, se fue contento. Así lo creo y vamos a estar de fiesta todos. Dijo algunas palabras para poder recordar con cariño a su hijo. Pasemos entonces ya a la parte policial, a la parte de investigación y todo lo que se está haciendo y lo que se hizo para poder averiguar quiénes habían sido los culpables de todo esto. Con todo lo que dije, se deben estar imaginando que los secuestradores sabían muchísimo de la vida de este joven. Sabían a qué hora salía de la universidad. Sabían dónde vivía, que vivía con los tíos y qué trabajo tenían los tíos. O que al menos vivían lo suficientemente bien como para poder dar una recompensa de manera rápida. Así que se puede intuir que tenían alguna persona cercana a él informándoles. Digamos, sería muy raro que de repente llamasen a los padres y no a sus tíos. Sabían perfectamente a quién llamar, ubicar rápido los teléfonos. Porque aparte, les recuerdo, todo esto pasa en nueve minutos. De hecho, probablemente menos. Entonces, es una cosa de que tomaron el celular de Norberto y llamaron directamente a su tío. Sabiendo que él podría pagar la recompensa. Sabían demasiado como para hacer simplemente una banda de secuestros. Entonces, el gran problema es quién les estuvo dando toda esta información. Y es lo que continúa alrededor de toda la investigación. Tenían que llegar al fondo de todo esto. Y creo que a día de hoy, podríamos decir que se llegó al fondo. Las preguntas a contestar entonces eran ¿Dónde estuvo Norberto durante el tiempo del secuestro? ¿Y quiénes se lo llevaron? El primer ítem a considerar es el auto. Algo que podría haber servido un poco más de no ser porque el primo de Norberto se llevó el auto. Aún así, se encontraron rastros de sangre dentro. Como deben suponer, la policía se llevó grandes quejas acerca de esto de dar el auto, así no más, a aquel que pasara por la calle diciendo que era el primo de Norberto. Sin embargo, aquellos oficiales que estaban ahí, dijeron que se lo habían dado simplemente porque alguien con un cargo más alto les dijo que lo hicieran. Más allá de cualquier excusa que se haya puesto o de si esto era la verdad, se decidió también investigar a estos oficiales porque, de hecho, eran sospechosos. Las posibilidades entonces en este punto no eran muchas. Había dos grandes posibilidades, dos grandes líneas por las cuales seguir. La primera era que Norberto fuese secuestrado por un grupo de crimen organizado. Hay varios de estos grupos en la Ciudad de México con nombre y todo, es decir, conocidos, que pudieron haber sido los culpables del caso. Sin embargo, el accionar que hay detrás de todo esto no corresponde con crimen organizado, es decir, no corresponde con gente que haya estado haciendo esto en grupos desde hace tiempo. Tenían o muy poca experiencia o no eran ni siquiera un grupo que solía secuestrar. Es decir, el crimen organizado respeta normalmente ciertos comportamientos, ciertas maneras de matar, de ocultar el cuerpo, de llevar a cabo todo lo que es el rescate, que en este caso no corresponden. Aparte de esto, algunos de estos grupos que quieren ser reconocidos llevan consigo una huella, una firma de que ellos fueron los responsables, que en este caso tampoco ocurría. Así que al crimen le pusieron una carátula de atípico. No era normal lo que estaba pasando y debía ser investigado aparte. Es decir, ya no era crimen organizado, de eso se habían asegurado. Por la manera en la que habían matado a Norberto, es decir, asfixiándolo, se decía que habían sido personas que tenían cierta cercanía con él. Es decir, alguien, alguna persona de estas lo conocía. Así que a partir de estos indicios de que era alguien cercano y no eran profesionales, se decidió ir directamente por el círculo cercano de Norberto. Es decir, amigos, compañeros de facultad, exnovios de su pareja e incluso familia. Se hicieron varias declaraciones de parte de los familiares y amigos de Norberto. Sin embargo, la que tuvo definitivamente más repercusión fue la declaración de la novia Jessica. Ella decía que a su exnovio no le gustaba para nada la nueva relación que tenía. Incluso se dio a luz un tuit que ella había dedicado supuestamente a su exnovio, que indicaba que por favor ya se meta en su vida, que deje de molestarla, por decirlo así. Y este tuit fue unos días antes del secuestro. Así que se miró casi automáticamente al exnovio de esta chica. Porque digamos que tenía un móvil para causar el secuestro y el asesinato de Norberto. Aún así, aunque él estuviese muy pendiente de sus redes sociales y de que fuese un tanto enfermizo, no significó nada para el caso. Es decir, al parecer él no estaba involucrado en lo más mínimo. Por otro lado, con respecto a la familia de Norberto, primero que nada, si la parte en que el primo de Norberto pasó justo a esa hora en que la policía estaba revisando el auto es verdad, entonces acá hay una gran casualidad. Es verdad que el vehículo estaba a tan solo dos o tres cuadras de la casa de los tíos, es decir, él simplemente estaba caminando a su casa. Así que sí pudo haber sido una casualidad, tienen toda la razón en creer eso. Sin embargo, también se lo apuntó simplemente por estar caminando por esa zona justo de ese lado yendo para su casa. Era un poco sospechoso que se haya llevado el auto, que no supiera nada. Que no sintiera que había algo raro llevándose el auto de su primo y que encima la policía lo estaba examinando. Sí fue un tanto extraño. Entonces fue durante bastante tiempo un sospechoso. No sé si para la policía específicamente todo ese tiempo, pero sí para el ojo público. Por otro lado, la familia también actuó de maneras un tanto sospechosas. Empezando más que nada por sacar la denuncia del secuestro. Es decir, ellos directamente cancelaron todo una vez que habían arreglado que entregaban 500 mil pesos. Lo cual, por cierto, tomó muy poco tiempo. Algo completamente inusual. Está bien que esta banda era de inexpertos, lo cual hace que todo este proceso fuese un poco más corto. Pero aún así llegaron a un arreglo demasiado fácil. Siguiendo esta línea se llegó a grandes conclusiones, las cuales vamos a ver. Pero primero analicemos la escena de Crimen. Primero que nada, el grupo se encontraba con una manta alrededor suyo. Una frazada que tenía un bordado con el nombre de una familia. Aunque a mí me parece bastante conveniente esta información. Es decir, que de repente sea una manta con el nombre de una familia. Como que es o para despistar o que la agarraron de algún lugar X. Aún así, efectivamente, decidieron investigar a la familia en cuestión. Decidieron ver si podían encontrar estos nombres. La etiqueta decía Familia Hernández Guarneros. Cosa que, por cierto, Hernández es un nombre muy común. Pero que aparte es uno de los apellidos de Norberto Ronquillo. Investigaron entonces a las familias que tenían estos nombres. Y aparte a la familia de Norberto Ronquillo. Yendo por la teoría de que tal vez ellos tenían algo que ver. Lo cual de vuelta me parece demasiado evidente. Es decir, demasiado conveniente que aparezca justo el nombre Hernández ahí en esa frazada. Me parece que, más que indicio, sería una tremenda casualidad. Porque nadie sería tan tonto de dejar el nombre de su familia en una escena de crimen. Me parece a mí, qué sé yo, por ahí sí. Pero igual estuvieron como sospechosos en el crimen, obviamente. Aunque el lado de la familia no llegó a muchas más sospechas. Luego de una investigación un poco extensa. Se llegó a la conclusión de que finalmente tenían una familia que correspondía con estos dos apellidos. Así que se los dejó en paz, por decirlo así. Sin embargo, durante el tiempo que duró esa investigación. La madre de Norberto tuvo que salir a dar entrevistas. En donde le preguntaban si había visto algo sospechoso con respecto a los tíos de Norberto. Le preguntaban directamente si creía que ellos tenían algo que ver con todo esto. A lo cual ella contestaba que no, que no tenía nada que ver. Que ella creía que realmente ellos no habían tenido nada que ver con el secuestro. Y que habían hecho todo lo posible. Aunque a veces se la ve contestar de una manera un poco insegura o incompleta. Si lo puedo decir así. Aunque la policía no sospechase demasiado de esta familia. Les voy a contar algunas cosas que se siguen discutiendo a día de hoy. Una de ellas es que el tío de Norberto de hecho había sido secuestrado de una manera muy similar. Eso ya es extraño en sí. Es decir, justo tocó una banda con una manera de manejarse similar. Que ya es extraño ya que no eran para nada profesionales. Aunque es una familia que al parecer tenía bastante dinero. Así que es posible que intentasen secuestrarlos más de una vez. Pero hay una cosa que me parece súper importante de recalcar. Y que aparte, a ustedes les debe haber parecido raro. Yo empecé a ver este caso y fue la primera cosa que noté que estaba mal. Y es, ¿de dónde sacó la familia 500 mil pesos en la madrugada? Primero que nada, digamos que ya es difícil sacar 500 mil pesos en días laborales en un banco. Pero aparte, digamos, 500 mil pesos en la madrugada. Los bancos cierran a las 4 de la tarde. ¿De dónde sacaron toda esa plata? ¿De un cajero? No, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenían ahí justo por las dudas. No confiaban en los bancos. La tenían ahorrada para algo. Lo más curioso que me parece a mí de todo este caso es ¿de dónde sacaron esos 500 mil pesos? Durante la madrugada, así nomás. También resulta extraño que cerca de su casa haya pasado todo eso, que lo hayan logrado. Sacar del auto, atarlo, llevarlo, es decir, ubicarlo a otro lugar, sacarle el celular y llamar al tío en 9 minutos. Estas son incógnitas que despiertan muchísimas dudas y las cuales, obviamente, repetí durante el video, pero que son muy importantes. Por otro lado, lo que se hizo para averiguar quién había retirado el dinero del rescate fue ver las cámaras del lavadero y de los alrededores durante esa noche. Ya que, como dije antes, las cámaras que apuntaban al auto de Norberto no habían hecho bien su trabajo, así que necesitaban otro tipo de pistas. Viendo estas cámaras es cuando descubren dos autos de importancia. Uno de ellos, una camioneta blanca, que realmente durante el resto del caso tal vez no es tan importante. Pero la más importante, el auto rojo, un sedán que había pasado por el lugar unas cuantas veces. Veamos entonces, a partir de este auto rojo, cómo se fue desencadenando todo esto de los responsables del caso y quiénes se cree que están completamente involucrados en todo esto que pasó con Norberto Ronquillo. De momento, son cinco los detenidos por el caso de Norberto Ronquillo. El primero es Fernando N., quien sería la persona que interceptó a Norberto el día del secuestro y fue capturado el 11 de julio. El 12 se detuvo a Daniel N., quien trabajaba como Uber, es decir, usaba el auto como transporte privado y es el dueño del auto que se usó para el secuestro. Fue gracias a este hombre que obtienen el nombre del conductor que manejó esa noche, que también estaba anotado como conductor en la misma aplicación. Este fue Oscar Muñoz, quien tenía antecedentes penales y llevaba consigo narcóticos, al igual que Fernando. Por último, también tenemos a José Emanuel Puebla León. La primera versión de todo esto era que el secuestro había sido por una deuda que tenía Norberto de 700.000 pesos, cosa que los padres aseguraron nunca existió, no había tal deuda. De todas las declaraciones que se hicieron, se llega al gran dato de que la persona que sería la autora intelectual, quien le dijo a estas personas que Norberto debía dinero, fue su exnovia Yuri, de quien les hablé al principio del video, quien desde entonces, por cierto, está prófuga. Ella le explicó a esta banda que los tíos de Norberto tenían bodegas en la central de Abastos, por lo que, supuestamente fácilmente, podrían reunir los recursos necesarios para pagar esta deuda y para quedarse una parte ellos. Mientras tanto, Yuri, quien no participó en el crimen de manera física, continuó con publicaciones en sus redes sociales de manera regular hasta el 14 de julio. Es decir, publicaba imágenes de Norberto con la frase, nos falta Norberto, como participando de toda esta búsqueda, haciéndose la inocente, digamos, pero en realidad era la mente detrás de este crimen. Ahora mismo, la orden de captura para la exnovia de Norberto sigue en pie, es decir, que si ustedes la ven en alguna parte en México, en Argentina, si se movió, si la ven en sus países, tienen que llamar a la policía, porque la están buscando y hay una orden de arresto. El padre de Norberto dio la siguiente declaración al respecto de todo esto. Se supone que Yuri fue la autora intelectual del secuestro de mi hijo. Ella por alguna razón conocía a esta banda que secuestró y mató a mi hijo. Yuri les dijo, ¿Saben qué? Norberto me debe 700 mil pesos. ¿Qué les parece si lo secuestramos? Y al tío, como tiene dinero por sus negocios en el centro de Abastos, le podemos quitar 5 millones de pesos muy fácil. Yo recupero mis 700 mil pesos y ustedes se quedan con los 4 millones 300 mil pesos. Así lo planearon, pero no hay tal deuda. Nunca existió. Por último, tenemos una detenida en el caso muy reciente, que es Elvia, apodada La Bruja. Ella fue la última en caer. Los datos se dieron a conocer el 20 de septiembre, es decir, hace algunas semanas. Y según se dice, ella fue la que prestó la casa en donde se retuvo a Norberto hasta su muerte. Y finalmente, como dato extra, muy reciente también de todo esto, digamos que las noticias tienen 3 días de esto, nos enteramos que los secuestradores de Norberto tenían familiares y contactos en la Procuraduría, y entre ellos, un agente del Ministerio Público. Esta información se obtuve mediante mensajes de WhatsApp, que se intercambiaron antes y después del secuestro, los cuales eran entre el primer detenido, José Manuel Puebla León, y un presunto cómplice que todavía no fue identificado. El contacto estaba escrito como Mono Picaúba, y uno de los mensajes decía lo siguiente, A mi papá y a mi abuelo les están dando el caso para la investigación. Mañana te cuento. Tenemos ventaja porque puedo ver el expediente y todo. El 29 de junio, a las 4 y 7 horas, este contacto le escribió al joven apodado El OVNI lo siguiente, Esto es un pedazo de la conversación que ustedes, de hecho, pueden ver ahora en pantalla, y es así. Ya hablé con Lozano al tiro. ¿Sí tengo pedo en la carpeta? O sea, como tal no, pero que hay video del dinero. ¿Estabas de negro ese día del dinero? ¿Player azul celeste y pantalón azul oscuro? ¿Tipo negro, no? Sí, más o menos. Mañana te cuento si vas a aventarte esa vuelta, pero de blanco y sin cosas en la mano. Como pueden ver, acá hay claramente un arreglo, se están intercambiando información acerca de lo que va a pasar, de lo que pasó y qué decir. Tenemos toda la conversación, ya que, efectivamente, fue puesta en un archivo, es decir, está toda transcripta a un papel, así que la pueden ver acá en pantalla. De todas maneras, también está el link abajo, porque me parece importante compartir esta información, que es muy, muy reciente, pero evidentemente tienen contactos dentro de todo esto. Es decir, si no fuese un caso tan conocido como se volvió, si no estuviésemos diciendo todo esto y dando a conocer todos estos detalles, probablemente se hubiesen salido con la suya. Como podrán saber, hasta ahora no hay una resolución completa, es decir, tenemos a quienes creemos que son los culpables, casi definitivamente. Tenemos a unos cuantos sospechosos, y de hecho tenemos esta nueva información de septiembre, de que capturaron a otra persona por el caso, así que todavía estamos lejos de un juicio, o de simplemente resolver el caso en general. No sabemos si hay más implicados todavía, podría haber más completamente, podría haber alguna que otra persona más, pero bueno, hasta acá está todo lo que sabemos por ahora. Así como fue el caso de Fernanda Maciel, van a probablemente recibir una actualización cuando se complete un poco más lo que es este caso, al menos acá cuando lleguen a juicio. Ya después el de Fernanda Maciel todavía no lo tenemos, porque recién ahora están saliendo cosas realmente importantes, así que todavía falta un poco para completar toda esa información. Pero lo mismo con este caso, vamos a tener que hacer una actualización, porque no se terminó todavía. Tenemos una media resolución, es decir, sabemos que la mente detrás de todo esto fue una persona cercana a él. Tenemos una certeza ahí. Pero como pueden ver, es un caso con muchísimas dudas y actitudes extrañas. Así que ya veremos lo que pasará a continuación. Obviamente si quieren saber más, suscríbanse al canal. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales, que cuando tengo cosas importantes que decir acerca de los casos, las comunico primero ahí, porque es muchísimo más fácil, es mucho más rápido. Así que cuando esté saliendo el caso de Fernanda Maciel, también lo voy a publicar probablemente por Twitter, o por Instagram, o por las dos. Lo mismo con este caso. Así que suscríbanse, síganme ahí si quieren también. Y creo que hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado la investigación. No olviden dejarme abajo comentarios acerca de qué otros casos quieren ver. Y también, si tienen alguna cosa que agregar al caso de Norberto Ronquillo, pueden hacerlo abajo en los comentarios. Los estoy leyendo. Así que bueno, acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Gracias a todos ustedes que ven mis videos en YouTube. Los aprecio muchísimo. Ya saben que si quieren ser Patreons, pueden ir abajo al link que está en la descripción para obtener más información al respecto y qué cosas vienen con ser un Patreon. Más que nada, les quiero aclarar. Tener el video un día antes en lo posible. Y también pueden unirse al canal abajo en el botón de unirse si quieren hacerlo, si quieren tener iconitos al lado del usuario, que eso me parece genial. Así que bueno, ya saben, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara, que está en algún costado acá. Si apretan, pueden suscribirse directamente. Nos vemos en otro video. Adiós.